Tú, 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 mira lo que uno se encuentra en Costa Rica, por la ventana del motel, ¿eh? Una iguana, chaval, creo que es. Mira, mira, mira. Me acabo de dar cuenta que son dos, me acabo de dar cuenta que son dos, mira, una por ahí y la otra va ahí a subirse al árbol. No. O sí, o sí, sí se sube, ¿eh? Y bueno, buenos días, día 25 ya, cruzando América de punta a punta, desde Barro, Alaska, hasta Puerto Williams, Chile. Actualmente estamos en Muelle San Carlos, Costa Rica, y el objetivo de hoy es ya, sí, llegar a San José, la capital del país. Mira, aquí siguen las iguanas, ¿las veis? ¡Cuatro iguanas, chaval! ¡Cinco! ¡Cada vez hay más! Una, dos, tres, cuatro y cinco. Os quería enseñar las vistas del sitio donde estamos, pero están ocupando ahí toda lo que viene siendo la terraza. ¿Coño con la peluquería esta que tiene el sitio? Hoy no llueve, pero lamentablemente no se ve el volcán arenado. No sé si debería estar allí, no sé si está allí o por dónde está, pero no se ve. Lo que sí se ve es, mira, este río. ¿Qué pasa por aquí, justo debajo del hotelito donde estamos? Lo de las iguanas es un festival, ¿eh? Ahí estoy viendo a otra, con las nueve de la mañana. Y estamos esperando a que aparezca nuevo nuestro chofer particular para continuar la ruta hasta San José. Y el plan del día de hoy, amigos, es bastante simple. Como he dicho, Arnos tiene que recoger el gran Araya Blocks con su coche y continuamos la ruta hasta San José, haciendo alguna parada turística obligada por el camino. La idea es llegar allí hacia mediodía o así, tener toda la tarde ahí para descansar un poco, ducharnos. Tenemos aún que conseguir los billetes del bus, o sea, conseguir plaza. Tenemos la reserva, pero no tenemos fecha. Bueno, y si todo va bien esta noche a las 11, cogemos ya el bus directo hasta la ciudad de Panamá, donde llegaríamos mañana a mediodía. Qué rápido que se suda aquí, ¿eh? Hay una humedad tremenda. Dos minutos en la calle y ya empieza uno a sudar. ¡Buenos días! Buenos días, don Ramilla. ¿Cómo amanece? Muy bien. ¿Ya vieron dónde está? ¿Has visto? ¡Qué desastre! Uno se puede acercar tranquilamente, no atacar ni nada, ¿no? Sí. Si usted se acerca demasiado, lo que va a hacer es tirarle un coletazo. Sí. Sí, y pega... Puedo dar fe de que pega duro. Pero muerden también. ¿Te has llevado alguno? Sí, sí, claro que sí. Todo tipo se ha llevado uno. Me ha mordido una pequeñita, pero ya una de estas le puede infeccionar y todo. Nuestro lugar de desayuno, como en casa, la verdad, que tiene buena tibita. Bueno, ¿qué es lo que nos has traído a desayunar? Hoy van a probar lo que se desayuna todos los días en Costa Rica. Yo creo que este podría ser el plato más típico del país. Se puede comer a toda hora. ¿De todas las comidas? ¿De todas? Más que el casado, más... Yo creo que... Sí. Yo me inclinaría. Podría poner mis manos al fuego. Por eso. A ver. Solo sé que vamos a desayunar contundente hoy. Bueno, bueno, bueno. Esto es el gallo pinto. Igual que el casado, también es personalizable. Esto de aquí es la base. Esto es indiscutible. Y después le puedes añadir. Huevo, carne, queso, plátano y natilla. Dice Araya que también esto es indispensable. Para que sea un gallo pinto de verdad. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Mi cuerpo no da para más. Yo creo que me he comido el 50% del plato. Entonces yo no sé cómo se ha terminado eso. Encima en 5 minutos se lo ha tragado todo. Lo que me tranquiliza es que el tico tampoco ha podido. Muy contundente. Yo siendo 100% sincero. No me gusta del todo que los desayunos sean muy parecidos o el mismo tipo de ingredientes que las comidas. Sí me gusta que los desayunos se diferencien bien de otras comidas y que sean un poco más ligeros. Pero estaba bueno, hay que decirlo. Y bueno, aquí al lado del sitio donde hemos desayunado está este puente de aquí. Que vais a flipar también. Me ha dicho que se llama el puente de las iguanas. Y que está repleto de iguanas. A ver si las vemos. Antes cruzando por aquí hemos visto 3 en árbol. Esto se tambalea un poco. A ver, a ver si las encuentro. Eh, ahí hay una. Mira cómo se camufla. Vale, llevo una. Tengo que ver unas cuantas más para poder corroborar el nombre de este sitio. Es que se camuflan demasiado bien, eh. No las estoy viendo. Ah, mira, mira. Aquí del otro lado sí hay unas cuantas. Veo dos por lo menos. Una y otra ahí. Mira. Una, dos, tres, cuatro ahí. Y ya suman las cabezas de otras dos más. Allí otra. Allí hay dos más entre las ramas de ahí. Joder. ¡Buah! Hostia, en este árbol hay muchísimas. Es que tiembla mucho este puente con los camiones pasando y no me mola. Y aquí hay un buen mirador. Mirad esto. Es que más que el puente de las iguanas debería de ser el árbol de las iguanas. Porque mira. Qué colas que tiene. Una, dos. Mira este bicho aquí. Los de ahí. Ahí, ahí hay otro durmiendo. Ahí, ahí, ahí. Ahí. Bueno, es que es un festival esto, eh. Mira, mira cómo se mueve. Estos bichos dan mal rollo, eh. No me gustaría tener un problema con alguna de las grandes, eh. Pero, bah. Qué pasada de sitio, eh. Nada, es Costa Rica, chavales. Vamos de cabeza hacia la tormenta otra vez. Vea cómo se ve el cielo. Se ve tenebroso. Aquí en un día en Costa Rica hemos tenido más lluvia que en los 25 días que llevamos de viaje. Y veníamos del sol allá en el pueblo. Ya está, ya estábamos dentro. En la boca del lobo. Mira, mira este en la moto. Este sí que pobre hombre, eh. Dios lo tenga en sus danas gloria. Mira, aquí al parecer si no estuviera toda esta niebla, toda esta bruma, se vería un cañón, un valle súper profundo. Una montaña épica ahí al fondo. Estaría guapísima la vista. Pero, esto es lo que se alcanza a ver. Lo poco que se ve ya está guapo. Ya se ve ahí que es bien profundo. Todo selvático, frondoso. Pero despejado estaría más guapo todavía. Oh, fuck. El momento más Costa Rica. Dios. Chaval. Es verdad. Nos faltaba aquí ver una cascada. En Costa Rica. Ahora sí me puedo ir tranquilo. Y para esta no tuvimos ni que caminar. Quiero que vean esta vuelta. Muchacho. Yo creo que nunca se las había enseñado en el campano. Tal vez hace mucho. Mira esto, tú. Se mete uno ahí debajo y lo estruja, eh. Lo deja como un papel. Hemos tenido que parar un segundo porque esto ya es el colmo de la experiencia tica. Mira esto. Mira esto, tú. Ahí hay un loco que se ha metido por ahí. Creo que voy a tener que hacerlo yo también. Bueno, importante mencionar que esta ruta que estamos haciendo es un poco, no es la más directa, pero nos está haciendo un paseo turístico. Como tenemos tiempo, cómo no aprovechar y pues ver esto, por ejemplo. Ahí ahora cuando vuelva ese señor nos vamos a ir nosotros por ahí. Vamos a meterle un poquito de picante al vídeo de hoy. Nos vamos a mandar ahí detrás. A ver. No sé si estos son los tenis adecuados para esto, pero es lo que hay. Así que despacito y con buena letra. ¡Buah, buah, buah! Mirad esto. Mirad cómo escupe el agua ahí la montaña. ¡Heavy, loco! ¡Heavy! ¡Dios! ¡Qué locura! Mirad la cuevita que hay aquí. Es que mira, 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 mira. Estamos literalmente debajo y detrás de la cascada. Esto no es como Canaima. ¿No te metiste ahí detrás de unas cascadas? Sí, está muy parecido. ¿Qué le parece, Rafa? Nah, es una locura esto. Está en la calle. Esto es lo más loco de este lugar. Ahí pasa el puente. Sí, sí, ahí está la carretera. Yo creo que solo con esta cascada y con el baño de ayer en las aguas termales ya mereció la pena todo el dar la vuelta por aquí. Imagínate, si alguno se atreviera a nadar hasta aquí que se baje por la cascada, tiene que ser como un martillazo en la cabeza como cae el agua. Es que mira la potencia con la que cae, ¿eh? Sí está lloviendo con intensidad ahora mismo, ¿eh? No sé si se verá en la cámara. Y una última pista a la cascada y continuamos. Ahí los marranos de Costa Rica. Boa, qué mal olor ha dejado el pasar. Madre mía. Lo que os quería enseñar de... Rápido antes de que venga el camión y me atropelle. Mira, es que la cascada sigue para arriba, ¿eh? Un bowie. Este es el famoso helado que teníamos que probar. No. Ah, no. No, pero este es famoso aquí en esta zona. En esta zona es tan alta que lo que se produce son fresas. Entonces, eso es como un ataque al páncreas, básicamente. Mira, este es el sitio. Aquí junto a la carretera. Tienen café. Podríamos decirle casi que es una fresería porque lo principal son fresas lo que hay. Aunque después pues hay pila de souvenirs, cosas de Costa Rica, ropa. Una matrícula de él. Pura vida, ma, ¿eh? Bueno, bueno, bueno. ¿Cómo se llama esto, jefe? Fresas con chocolate y leche condensada. Vamos a ver, ¿eh? Eso se cosechao aquí. Pinta a bomba, ¿eh? Ahí en ese patio lo cosecharan. Está espectacular. Está guapo. Entonces, aquí mismo cosechan las fresas. Sí, en toda esta zona cosechan fresas porque es muy alta y es el clima ideal. Bueno, bueno, bueno. Mirad estas vistas. Estamos ya descendiendo al Valle de San José. Al Valle Central. Está en medio de todas las montañas. Sí, sí, sí. Un día más tarde de lo esperado estamos ya por fin llegando a la capital de Costa Rica. ¡Oh! A cambiar un poquito el ambiente y el paisaje aquí, ¿eh? Los días son bonitos. Mira, justo estamos pasando por al lado del aeropuerto de Costa Rica, de San José. Aquí la gente se viene a ver aviones a aterrizar y despegar. Buen sitio, ¿eh? Sí. Buah, está al lado de la pista de aterrizar. De hecho, mira, toda esta valla que hay por aquí, dice que las han puesto hace poco porque aquí se juntaba mucha gente simplemente para ver los aviones aterrizar o despegar ahí. Pero un plan de tarde. Un buen plan. Un buen plan. Es un buen plan. Ver aviones a aterrizar. Bueno, primer objetivo aquí en San José. Voy a ir de una vez a la oficina de Ticabus a ver si ya por fin nos confirman la plaza en el bus de esta noche. Tenemos el billete pagado, pero no tiene fecha. Solo está pagado por el tramo de San José a Panamá. Fecha abierta. Y ayer por WhatsApp no nos lo pudieron confirmar. Nos dijeron que fuéramos a la oficina presencial. Si por lo que sea se hubiera llenado el vuelo esta noche, sí sería una catástrofe. Vale, se supone, vale, se supone que la terminal de Ticabus está aquí delante. Si no quedaran plazas para el bus de esta noche, eso sí es un tiro en los huevos. Hay un hotel aquí mismo en la terminal esta. Hola, buenas, ¿qué tal? Buenas noches, buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Tenemos estos billetes comprados para ver si nos podías dar un asiento para el bus de hoy a Panamá. Claro que sí. Si me gustaba quedarte la oportunidad. Sí, claro. ¿Es cómodo el bus a Panamá? Sí. ¿Y los autobuses salen desde aquí mismo? Sí. ¿A qué hora? A las 11 y algo, ¿no? De la noche. A las 15 de la tarde. Vale. ¿Y llega a Panamá a qué hora? Mañana llegaría a eso de las 5 o 6 de la tarde. Vale, ok. Bueno, bueno, bueno. Objetivo por fin completado con éxito. Ahora puedo respirar tranquilo. No, es que imaginaros que no hubiera quedado plaza para hoy y ya tuviéramos que esperarnos al bus de mañana por la noche. Y estamos ahora sí bastante, bastante en el centro de San José. Vamos a ir a buscar algo de comer. Todo este barrio, todas estas calles de por aquí son como un gran, gran, gran bazar. Solo que cada pequeño negocio, cada tienda está especializada en una cosa. Te lo juro, parece como un bazar chino pero aumentado a tamaño de un barrio entero, ¿sabes? Aquí, aquí es donde viene la gente a hacer negocios, a negociar productos para ir a vender a otras partes. Ah, amigo. Sí tiene sentido eso, eh. Es una zona de comercio. Bueno, estas calles, vamos a ser tinteros. No es lo más bonito que tiene Costa Rica, eh. Dejémoslo ahí. Bueno, bueno, bueno. Ahora sí estamos en la avenida central. Y veis, todo esto ya es peatonal. Esto es el centro, centro, centro de San José, ¿no? Efectivamente, vamos de caballero. Estamos en el centro del universo. Ahí sí está lleno, lleno, lleno de, obviamente, gente paseando. A ver, a ver, a ver dónde nos traen. Bueno, hay una mesa llena y son todos turistas. O sea, si era una casa típica, antigua de Costa Rica. Parece que sí es como fuera de Madea, ¿ves las ventanas? Sí. Parece que sí es una casa muy antigua. Estatuani, la verdad. Yo nunca había estado por esta zona caminando. Bueno, restaurante en la casa típica Costa Rica. Con ese sabor ahogado. Mola porque está ahí la cocina abierta. En realidad, puedes ver cómo están ahí preparando todo. Sí se ve bastante tradicional, al menos la ambientación. Aquí los dos chicos han vuelto a pedirse un casado. Y yo, una tortilla rellena de pollo. Me recuerda a las pupusas del Salvador. No. Así un poco. No. 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 Se espantó. Las pupusas... No se puede comparar, pero las pupusas... Son mejores. Las pupusas están en la cúspide de la pirámide. En la forma, en la estética. Y en que es una tortilla rellena. Y el argentino siempre comiendo Argentina. Siguiendo. Refugiéndome, refugiéndome. Tengo un minuto. Mirad esto igual que ayer. Acabamos de terminar de comer. Y ya está lloviendo. A diferencia de que hoy sí que estaba nublado cuando hemos llegado. Bueno, llueve, pero la gente no se esconde. Lo que sí es que esta calle peatonal... Son todo puras tiendas, eh, de esto. Como en las otras calles de alrededor. En plan, de momento no hay así rollo cafeterías, bares, restaurantes... Por esta zona peatonal. Ojo lo que hay aquí. El mercado central de San José. Está charnojito rápido. Heavy, 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 heavy. Mira, bueno, no nos vamos a adentrar por aquí. Porque esto parece bien grande. Y nos podríamos perder y no tenemos mucho tiempo. Hay comedores también por aquí. Bueno, aquí obviamente tiene pinta que puedes encontrar de todo, eh. Lo mejor de todo es que estos dos nunca habían estado en este mercado. Estamos descubriendo el mercado central de San José. Somos turistas todos. Todos somos turistas aquí en Cancel. Bueno, ya veis, como en todos los mercados. Carne, pescado, fruta, verdura... Mira, de aquí, de esta cosa, es de donde sale el agua dulce esa que bebimos ayer. Y esto lo hacen de la caña de azúcar, ¿no? El líquido que sale de prensar la caña lo dejan ahí secarse así, ¿o qué? Eso sí es verdad lo que me acaba de decir Cris antes. Que, bueno, aquí no, pero toda la carne y pescado que hay aquí en el mercado va en sus neveras y esos frigoríficos así, conservado a una buena temperatura, más o menos buenas condiciones. Por ejemplo, en Guatemala no era tan, tan así en el mercado ese que estuvimos. Mira, mira esto. Esto es como un bután, chaval. Uh, aquí en la calle cada vez llueve más fuerte, eh. Mirad lo que acabo de ver aquí también. Alguna persona, no sé quién es, se llama Lenin. Lenin es un nombre típico aquí en Centroamérica. No. Es que vi otro en Nicaragua. No, no, ¿cómo se le ocurre? Solo el de él, no te preocupes. No, no, de verdad. No pasa nada. Sí, de verdad. No, no, se lo pagamos, se lo pagamos. No, 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 eso va por decir que compa, la pone bien. Ustedes son... Este es un mango rallado en tiritas, con todo lo que usted le quiera. Con su mí. Sí, a mí mismo sí. Yo no. A mí le va a entrar a la comida, eh. Pero es mango, mango sientra, ¿no? ¿O no? Sí, claro. ¿Es dulce o es salado o es amargo? Es dulce. Eso tiene que probarlo sí o sí, ese es un momento muy importante. Esa es la salsa con la que hacen el gallo pinto y un montón de comida. Así sí se lo puedes poner. Nunca se termina de comer. Siempre se puede más. Claro, claro. Siempre se puede más. Muchas gracias. El tuyo. Mango en tiras con todo. Mil gracias, eh. Mango en tiras. Eso se llama un mango con todo. Mango con todo, por Dios. ¿Y la gente lo come mucho acá esto? Sí. Ahí, ahí, Costa Rica representando. Escucha, ¿y siempre tienes tu puesto aquí, en este sitio? Sí, aquí me paro. Pues es que esto nunca lo había visto. El mango así como... Hecho todo tiras en un vaso y después le puedo añadir todos estos sabores. De todo. Dulce, salado, amargo, agrio, todo. Y puedes hacer una bomba ahí de sabores que ni te enteras. Que después las va a recordar en el baño. Pero ya después... Los problemas del futuro, en el futuro se les busca solución. Ahorita lo di ahorita. Yo, si os soy sincero, creo que si el mango es bueno, esto podría estar buenísimo, tal cual. Sin tener que añadirle nada. De hecho, lo preferirías. Jefe, muchas gracias, de verdad. No, gracias a ustedes por venir. Gran, gran, gran guía. Es breve, pero muy intenso. Paso por sí, sí, sí. Mucho gusto. Fernando también. La estrella más grande de Costa Rica. Desde luego. En dos días nos han dado una buena primera impresión de este país. Ahí es al que vamos a tener que volver. Y bueno, si pasáis por España ahí os ayudamos en lo que sea posible. ¡Claro! ¡Claro! Suerte ahí en el camino a... Venga. Que Dios nos acompañe. Muchas gracias. Que Dios nos acompañe. Se cuida. Y un merecido breve descanso. Muy necesario para continuar esta noche. Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Teníamos reserva para hoy, para una noche, si le sirve. ¿Me permitían vos? Esto va a consistir en una breve, breve parada técnica en el hotel, como la de Novosibirsk en el viaje en tren del año pasado. A ver qué se cuece en este hotel. 526. Oye, qué extraño esto, ¿no? Es como que es muy alto el techo aquí. 500... Bro, parece que cosa más extraña. Ah, estamos ahí arriba. No, espera. No, no, no. 529. No. 526. Bro, esto no está ni señalizado. 500. ¿Y dónde está la 526? Bro, 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 bro. ¿Que no es ahí? No. 522... 526, ¿para dónde? Bro. ¿Qué significa esto? ¿Esto para dónde es? ¿Cómo puede ser que estemos aquí buscando una habitación en el hotel, bro? ¿Dónde o mierdas, tío? Este es de los hoteles más random que he visto. Es que es como que son dos plantas en una. Ahí está habitación, ¿veis? Por ahí arriba hay habitaciones. Yo creo que esta par cosa... Bro, la única señal que falta aquí es bajar la escalera. Porque no es para la derecha, no es para la izquierda, no es para arriba. Escucha, escucha, escucha. Que no es solo la planta quinta, es que la planta cuarta también es así como... Girón. Yo no entiendo nada de este hotel. Me estoy estresando ya. Me estoy cargando encima y uno aquí buscando la... ¿Cómo puede ser que llevemos 5 minutos buscando una habitación de hotel? Es que no lo entiendo. Esto es una sala de conferencias. Vamos ya, yo creo que a empezar a subir todas las escaleras. A ver en cuál puñetas está la habitación. A ver, 525, por favor, por favor, por favor. No, bro. ¿Por qué está la 518 al lado de la 525? Porque en la señal ponía que no. Si está aquí arriba, la señal nos ha engañado. Yo no sé que estaba fumando el que diseñó esto, eh. O el que le puso los números a las habitaciones. Bro, aquí al final está 526. Bro, esto sí que da miedo. Sí que es película de terror. Tiene la luz aquí, por favor. Ah, no. Así va la luz. Ah, sí. Me cago esto. Más escondida no podía estar. Ya puede ser buena esta habitación, eh. Menos mal. No hay otra vez. Room tour, muchachos de la habitación de hotel más difícil de encontrar que he visto nunca. Entrada. Mirad, eso sí. Tenemos una pedazo de habitación gigantesca. Colchón ahí bien gordo. Una mesa para trabajar ahí, una nevera. Armario espejo por aquí. Y después, unas buenas vistas. A ver, a ver, a ver qué vistas hay aquí en San Josef. ¡Epa! Gran, gran vista, ¿eh? Se ve ahí a la distancia total. Falta el baño. ¡Toma ahí! Tiene un aire que funciona muy bien, casi que demasiado bien. Hemos entrado y hace hasta frío. Y un hotel. Ahora, ¿cuál es el problema? Que ni siquiera vamos a dormir aquí. Son las 6 de la tarde y vamos a tener un total de 5 horas aquí. Porque, como bien sabéis, a medianoche, a las 11.50, me lo ha confirmado antes la mujer ahí en el Ticabus, sale nuestro bus con destino a Ciudad de Panamá. Pero necesitamos un sitio donde ducharnos, descansar un poco hasta la medianoche. Porque, además, nos han dicho que de noche no es segura esta ciudad para andar por ahí por la calle y andar cargando esa mochila y todo. Y, bueno, uno también tiene que ir al baño y esas cosas y subir vídeos, cosillas logísticas. Entonces, pues, bueno. Tengo una última misión aquí en San Josef. Y es la de sacar un poquito más de efectivo para irme con un poco más de variedad de esos preciosos billetes costarricenses. Hola, buenas. Disculpa. ¿Hay algún cajero por aquí cerca para sacar dinero? Claro. Ahorita es un poquito tarde. Todos los han abierto como los ATH. Sí. El más cercano se haría. Y olas aquí a la derecha. Sí. Llegas a la esquina del boulevard. Sí. Y olas a la derecha. Te vas a la puerta, digamos, de la Plaza de la Cultura. Sí. Y frente a la Plaza de la Cultura hay un Escochón. Ahí es el 24-10. ¿Cómo se llama? Escochón. Ah, ok. Solamente el directivo de la tarjeta. ¿Y si se puede andar por aquí tranquilo? Sí. Me gustaría recomendarle que vuelvas antes de las 12 porque en todas las 12 ya se pone un poquito más agitario porque no hay tanta policía. Pero ahora sí está bien, ¿no? Sí. Ahorita en los boulevardes hay mucha policía. Ah, vale. Vale, de acuerdo. Gracias. Mucho gusto. A ver. Me tengo que andar un poco con cuidado por aquí, ¿eh? Dicen que San José de Noche. Cuidadito y con las pintas que tengo yo de brinda. El recepcionista ha dicho que hasta las 12 está bien. Lo que hago por unos putos billetes, ¿eh? Esta es una plaza completamente desolada y no son ni las 11 de la noche. A ver, aquí hay un Scotiabank. Me ha dicho que por aquí se puede. Pero absolutamente desierto, ¿eh? Y estamos en el pleno centro de San José. Y después me faltaba cenar algo. Antes de ir al busco para mí con la toma vacío. No había nada abierto tampoco. Pero el hotel tiene este casino que tiene una mesita para tomar algo. Y aquí me voy a tomar la Pilsen, que es la otra cerveza de Costa Rica que me faltaba probar. Y bueno, unas salchipapas. Bueno, 11 y 25. Una vez más vamos tarde, pero tarde. Mira, me tengo que llevar una hamburguesa así. La he tenido que pedir para llevar. Ya no me daba tiempo ni de comérmela ahí ni de cenar tranquilo. Es increíble. Yo no sé cómo han volado las 5 horas aquí. Bueno, en lo que yo confío y tengo toda mi fe puesta es que, viendo cómo estaban las calles, no haya absolutamente nada de tráfico para llegar hasta la estación de autobuses. ¿Sí? Listo. Muchas gracias. Te tengo buena noche. ¡Eh, tú! Mira esto. Embajada de la Orden de Malta. Está en este edificio también. ¡Qué cosas random que pasa! Hasta luego. Que vaya bien. Que vaya bien, hermano. Hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Cuánto rato tenemos hasta la estación? Ah, 3 minutos. Aquí es, ¿no? Aquí es. Pues muchas gracias, pura vida. Buenas noches. Solo veo un bus ahí. Bastante bueno, por cierto. Entiendo que es el que va a Ciudad de Panamá. Hemos llegado con exactamente 10 minutos de tiempo. ¿Está el millón de barrio? ¿Tienen un billete de salir de Panamá a otro país? No, aún no. Tienes que tenerlo para cruzar la frontera. Tienes que tener un billete de salir. Se me da viendo lo que haces. Vale, bueno. Ahora lo compramos ahí a mi bus. ¿Cómo a qué hora más o menos pasamos por la frontera? 7 de la mañana. Mañana. Bueno, aquí en esta sala está esperando todo el mundo. No sé si vamos a salir puntuales, ¿eh? Porque quedan 5 minutos y aún no está la puerta de Marquecerra. Y bueno, como habéis escuchado, nos han puesto deberes. Para empezar hay que llenar aquí el formulario de este de entrada. Y tenemos que comprar también un vuelo cancelable de salida de Panamá. Para simplemente poder entrar. De cómo justificamos que vamos a ir en lanchas por el área y la frontera. En fin. Buenas noches. Bueno, bueno, bueno. A ver, a ver qué tal es este autos. Espero que sea cómodo y espacioso, ¿eh? Esto es estrecho de cojones. Yo me voy a sentar atrás mientras no venga nadie. Ojalá, ojalá, ojalá. No sé, ¿eh? El plan es dejarnos, hacer eso, convertir eso en nuestro maletero. De momento va realmente vacío. Ahora está tipo 15 personas o así. Buah, bro. Esto no se tira nada más. Mirad. Mirad lo que se recuena esto. Qué maravilla, chaval. Suerte que solamente son 17 horas porque de todos los autobuses nocturnos que hemos cogido es el más, el menos como, el menos glamuroso este. Pero no todo es malo. Por lo menos tenemos, aquí sí tenemos una mesita que, bueno, nos aguanta recto. De momento, 12 minutos de retraso ya, ¿eh? Y seguimos parados. Un poquito que ahora sí, ahora sí, ahora sí, arrancamos. 12 y 4 minutos de la mañana. Comienza el tramo número 24 del viaje. 17 horas hasta la ciudad de Panamá. Ahí vamos, nos adentramos en la noche costarricense. Señores, el viaje consta de unas 17 y 18 horas, dependiendo de las condiciones que se presenten durante el viaje. En la parte trasera del autobús está el servicio sanitario, que es uso exclusivo. Señores, mucha atención, por favor. Uso exclusivo para necesidades líquidas, señores. Necesidades urinarias. Si alguno de ustedes tiene alguna otra emergencia, por favor, avisar para brindarle la ayuda necesaria. Mirad, tampoco se enciende la luz. O sea que voy a tener que comerme mi hamburguesa con el flash del móvil. Ahí, ahí, tengo un poquito de yuca. Qué cosa extraña, hamburguesa con yuca. Un poco lamentable esta situación, ¿eh? Así se va a quedar. Hamburguesa para adentro y la mitad de la yuca también. No me apetece tanto y me da pereza seguir comiendo. Vale, y antes de dormir me toca buscar algún vuelecito de salida de Panamá. Qué absoluta pereza tener que estar haciendo esto ahora, ¿eh? Te lo digo. Chavales, tengo gran noticia. Tenemos vuelo confirmado. Y luego una vez dentro lo cancelo. Lo he cogido cancelado. Este chaval ha caído muerto al momento. Es que sin este vuelo, sin un transporte de salida, nos van a poner problemas para entrar. Y la cosa es que ya vamos a las 7 de la mañana, entonces quiero dejarme el recho ahora antes de ir al río. Ahora sí, aquí voy a despedir el día de hoy. Ya no va para más. Ha sido bien intenso este día. Estoy muerto. No sé cómo voy a dormir ahí, pero sé que me estoy dando dormir. Vaya día intenso. Hoy sí ha estado muy guapo. Hoy nos ha hecho, ahora ya, otro buen tour de camino a la capital. Hemos visto iguanas, hemos visto cascadas de la hostia. Hemos seguido probando comida. Hemos dado una vueltita por el centro de San José. Vale. Yo creo que podemos darnos con un canto en los dientes respecto a nuestra estancia en Costa Rica. Contador de hoy, un tramo, dos si contamos este que acabo de comenzar, cuatro horas viajadas y 110 kilómetros. En distancia en sí, bastante flojito hoy. Y el contador total se queda en 24 tramos y contamos este, 235 horas viajadas, 14.200 kilómetros por millón santuarios de nueve países. Mañana, por supuesto, actualizaremos los kilómetros y las horas de este tramo. Mañana día 26, mañana, a ver si todo bien, deberíamos de entrar a un nuevo país temprano por la mañana. Nada más despertarse, ¡boom! Frontera. Pero bueno, para eso estamos aquí. Como cada día, recordad el tema de los miembros, agradecer a los miembros e invitar a los que no lo seáis a uniros, que es una buena forma, una buena al canal, ya más tenéis acceso a bastante contenido exclusivo. Os va a gustar, no os lo querráis. Y si no, al menos suscribiros al canal, que también os lo he dado. Día 25, top 10 de 10, vamos a por el día 25. Ah, dato curioso. Este baño viene aquí para celebrar de pie. Una parte del Waterfront Man. Primera vez que veo este de un museo.